Salen y siniestros Agotada de caminar, descansa aquí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, viviéndote, muchachita Na 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 na, mi ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mi, muchachita, cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entendé, muchachita Na 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 na, mi ojos tristes, desahódate en mis brazos Calma en todas tus penas, y así salga la tristeza que hay en ti Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mi, muchachita Música Porque tu boca me provoca, un besito te robé Y al besarte me di cuenta, que eras como te soñé Dicen que amarte es un pecado Y no tendré perdón de Dios Porque al estar enamorado, si Dicen que soy un ladrón Si robo tu amor, soy un ladrón Ladrón de tu amor, ladrón de tu amor Si robo tu amor, ladrón de tu amor Eres mi ilusión, mi único anhelo Te digo mi cielo, que siempre he sido mi amor Cuando te veo, me siento soñar Siento en mi pecho, el corazón palpitar Y te quiero a ti, y te quiero a ti Y con nadie, yo he podido esto sentir Princesa, como te quiero, tú sabes que muero Por estar junto a ti Princesa, mi linda princesa De cabellos de ángel Planocos en sueños, labios de jazmín Siempre que por ti me preguntan Digo que ya ni te recuerdo Y siento unas ganas inmensas de llorar Trato de olvidar mis errores Solo quiero que me perdones Dime si algún día mis brazos volverán Te llevo en mí, no soy feliz Por favor no me hagas sufrir Te juro que me voy a morir En esta soledad Te llevo en mí, dime que ya Aquel error, perdonarás Ya dígame, pero no digas Que me dejarás Que me dejarás Sane, si cartil, perdonarás Salir, perdona, perdona, perdona Mi nombre esЭnt Al Sivir, perdona, perdona, perdona Soy a quien tu corazón eligió El que jura llenarte de amor Soy, soy, soy A quien llenas de tanta pasión Quien perdió por ti la razón Soy, soy, soy Soy, el que ríe con tus alegrías El que llora si lloras mi vida Soy, soy Soy, el que sueña despierto contigo El que muere si no estás conmigo Soy, soy, soy Amiga ¿Sabes? Lo que más quiero en la vida Eres tú, amiga Amiga, amiga Sé que me estás lastimando Amiga, amiga No me sonrió la vida Tengo destrozado el corazón Porque me has dejado sin tu amor Amiga Amiga, amiga Tengo que decirte que te amo Más que nunca Amiga No me dejes tan solo No es que no existo sin tu calor No es que no puedo estar sin vos Amiga Necesito hablar contigo Sin ti no sé vivir Quiero cruzar la frontera de este dolor Necesito hablar Necesito hablar contigo Sin ti no sé vivir Quiero cruzar la frontera de este dolor Vivir sin ti Ya no es vivir Vivir sin ti Ya no es vivir Así Sí, sí, sí Dale Vamos Sigue siendo La onda verde Amor Tengo que olvidarte No me imaginé que fuera así Llegar a enamorarme de alguien De esa mujer que un día conocí No sabiendo que era la novia de aquel No entiendo por qué esto sucedió Si nunca te has fijado en mí Pero esta historia aquí terminó Si tú no serás para mí Tengo que olvidarte Para que algún día pueda ser feliz Debo resignarme A que eres un amor prohibido Para mí Amor Amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿O te olvidas nuestras noches y en la piel? ¿O te olvidas las mentiras que aguanté? ¿O te olvidas que el amor no es de atrever? Él te amará de mucho de día Pero no como yo te he puesto mi vida Y si alguna de esas noches junto a él Se te escapa mi nombre sin querer Miéntele, miéntele, miéntele Aunque llores por dentro, miéntele Llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, sufrirás toda tu vida Llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás toda tu vida ¡Gracias por ver! 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 Buena voz Para ti Cuando tú me abrazaste Ví que me mirabas Y quedé pensándote Que somos amigos Pero esto es en serio Creo que estoy gustándote Buscaré la jornada para hablarte de mí Y ahora estoy sintiendo algo fuerte sentir Siento muchas ganas, tengo muchas ganas Mujer, quiero amarte Tú lo estás sabiendo, pero tienes miedo que yo te rechace No pienses que jugaría con tus sentimientos No, no Re, 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 re Amigo Solo siempre está, mi amigo del alma Triste al recordar, que su novia lo engaña Le vivo diciendo, que busco otro amor Porque antes de él, otro hombre engañó Ya no juegues más No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte Su gran amor A tu corazón Hoy es una noche muy tranquila Que no puedo dormir si pienso en ti Estoy recordando que me has brindado Un sincero amor ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Yo puedo pedir que sí quisiera Para vivir contigo muy feliz Muy feliz Pero no has cambiado y sigue creciendo Que te engaño amor No sé qué hacer por ti No sé qué hacer Ya será tarde Para nuestro amor Cuando te des cuenta mujer Ya será tarde Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Cuando te des cuenta mujer Ya será tarde Ya será tarde Para nuestro amor Si no te arrepientes mujer Busca un amante Busca un amante Busca un amante Para tu pasión Estás un amante Y estoy súper loca de mi corazón Son mis diez y cuatro ¡Bres! 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 Ya que algún día me casaría con vos Tú eres la lente en línea y el sol Que ilumina mi camino y me llenas de pasión Pero me duele no tenerte a mi lado Amor Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo podamos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo podamos amarnos por siempre Hoy recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella no te hice caso Y en una noche de esas ella se fue Y me quedé solitario Sin saber donde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué ¡Fuerte! Duende Me llaman el duende Porque aparezco en todas partes Duende Me llaman el duende Porque aparezco en todas partes Me gustan las mujeres Me gusta tomar Ir a los boliches Ir a bailar Me gustan las mujeres Me gusta tomar Ir a los boliches Ir a bailar ¡Baila, baila, baila! Venga, vaya, vaya Venga, vaya Las mujeres me gustan mucho Porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho Y en la cantina un trago tomar Las mujeres me gustan mucho Porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho Y en la cantina un trago tomar Cumbia, nena, esto es amar Azul Esto para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré De esa chica me enamoré De esa chica me enamoré Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Soy tu abrigo en las noches de frío Es tan bonito tener tu cariño Yo no soy nada Si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Soy tu abrigo en las noches de frío Sames Uy, 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 jey Uy, 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 jey Uy, 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 jey Uy, 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 jey ¿Sames más un tramo? ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Y-Y-Y-Y-Y! Eres tan bonita, eres toda una rosa Eres tan coqueta, mujercita hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me fascina Eres tan bonita, eres toda una rosa Eres tan coqueta, mujercita hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me fascina ¿Cómo decirte que te amo, mujercita presumida? ¿Cómo decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo? ¿Cómo decirte que te amo, mujercita presumida? ¿Cómo decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo? La tienda de allí, salí cerquita de mí Hablemos por favor de este amor, de este amor No sé cómo pasó, te lo juro por Dios Son cosas del amor y esta vez me loco Nunca estuve enamorado, nunca Nunca me estuve ilusionado, nunca Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos, con muchos besos Te voy a comer la boca a besos, con muchos besos Muchos besos Llora, llora Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ella se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer, porque ella se fue Ya no sé, ya no sé qué hacer, no resisto más Mi vida sin sus besos y su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre y ya mi mujer, por eso le pido a Dios que le haga comprender Que yo aún la sigo amando Solo, muy solo yo estoy, pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo estoy, pensando solo en su amor, en su querer Me conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón me lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque yo no puedo Vivir esta vida si un día me faltarás tú Quiereme, sabes que te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque yo no puedo Vivir esta vida si un día me faltarás tú Quiereme, que sin ti 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 me faltarás tú Tengo un miedo, me desisto Por favor me pides que apague la luz Me acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos Hace frío y afuera llovió Pero aquí contigo me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciendo te amo, diciendo te amo Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Saltando, 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 saltando Un, a, ternura ¡Otra vez, otra vez, ternura! Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Oh, 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 oh Contra el lugar tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, vaya, de aquí, vaya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on, baby Para esquina, corrientes Eres tú, mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú, mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo a mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo a mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones, no Si tú no estás aquí Yo amaré Si tú te vas Yo me moriré Eres mi vida Mi sueño, la pasión Eres la locura Dueña de mi corazón Mira como vaya Como vas a Enamorado estoy de ti Si tú te vas ¿Qué será de mí? Enamorado estoy de ti Sin tu cariño No podré seguir Enamorado estoy de ti Si tú te vas ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Enamorado estoy de ti Sin tu cariño No podré seguir Soy un sonido Master Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando, es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos, ay la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay este dolor, ay este dolor, lo tengo por ella Ay este dolor, ay este dolor, estoy tanto amable Ay este dolor, ay este dolor, ay me faltará Ay este dolor, ay este dolor, solo ella lo curará Make it, make it love Vamos a acelerar, chiquita Deja mi quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor, toda la noche Juntito a los dos, haciendo el amor, toda la noche La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar, este ritmo está tropical Cumbia, vamos a bailar, cumbia, vamos a gozar Cumbia, yo quiero bailar, este ritmo es sensacional Voy a cortarme las penas, no quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí, no quiero seguir sufriendo Voy a cortarme las penas, no quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí, no quiero seguir sufriendo Estoy enamorado locamente de ti, estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor, no claves el puñal en mi corazón Estoy enamorado locamente de ti, estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor, no claves el puñal en mi corazón Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh Desde Moncoba, Pobuila, México, para Sudamérica, allá en Pobuila, Argentina Saludos, sonido, máster Cantando me voy cantando, cantando quiero decir Es una promesa que llevo guardada aquí muy dentro de mí De México para Panamá, de Panamá a Santa Cruz Llegué a la Argentina y me quedé cantando, allá en San Salvador de Uruguay Y con esa gente se quedó mi corazón Le cante a lugares que están en San Salvador Le cante a Perico, le cante a Levesma, le cante a San Pedro Y a San Salvador de Uruguay Luego a Palpala, luego a Maimara Y en un mahuaca me quedé a cantar Por el bien, por el bien De Tres Amigos Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo un mundo en la garganta, pero tengo que contarlo Tres mucho, la quieren, te disputan por su amor No están solos en su vida, somos tres para un amor Tanto, tanto lo charlaron y de acuerdo se pusieron No me tuvieron en su vida, no me incluyeron Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor No merece que la quieran Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece que la quiera No merece nuestro amor No merece que la quieran Por el bien de tres amigos Olviremos a esa chica Batalla de sus mentiras Pongamos punto final Cada uno por su lado Soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado Soy amigo, no soy rival Amigos, 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 amigos No puedo negar que te amo con toda mi alma No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti, mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mi No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si no eres feliz a mi lado de ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Y que me hagas daño tú a mi En esta canción que hoy me canto te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen volverme loco de pasión O te quedas o te vas No pienso regresar Si tú no vienes a mi Guardaré tu recuerdo como algo que un día Por parte de mi Loco, 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 me dice que estoy un poco loco Hey! Tú bien sabes mi vida que loco, loco, yo estoy por tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Hey! Tú bien sabes mi vida que loco, loco, yo estoy por tu amor Las mundas son largas y loco, loco estoy por ti Mi vida ya no vale nada, loco, 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 loco Oe, 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 un, dos, tres, y alguna otra vez Oe, oe, oa, el baile del trencito tienes que bailar Oe, 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 un, dos, tres, y alguna otra vez Oe, oe, oa, el baile del trencito tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar El baile del trencito, tú tienes que bailar Levantando las manos, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Levantando las manos, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Oe, oa, el baile del trencito tienes que bailar El baile del trencito tienes que bailar Oe, oe, oa, el baile del trencito tienes que bailar El baile del tecito tienes que bailar Tú sabes que es